¿Eres de un país de América del Sur y te gustaría vivir en Barcelona? En este vídeo te cuento cómo hacerlo. Soy Kevin de Freedom Language Space, una escuela de idiomas situada en el centro de Barcelona y nos dedicamos al aprendizaje del español y del catalán como lenguas extranjeras. Lo primero que te quiero aclarar es que para aplicar a un visado y estudiar en España no es posible hacerlo estudiando inglés, pero tenemos la suerte de vivir en Cataluña, una comunidad autónoma donde coexisten dos idiomas oficiales, el castellano y el catalán. ¿Qué significa eso para ti? Que, siendo de un país hispanohablante, la única opción que tienes es aprender catalán. Te estarás preguntando qué tipo de documentos necesitas para este tipo de visado. Vamos a ello. Primero, lo que necesitas es un certificado de antecedentes penales apostillado. Segundo, un seguro médico español que cubra todos los gastos de enfermedad y que sea cinco pagos y sin carencia. Y también, junto a eso, necesitarás un certificado médico. Además, necesitarás un certificado del banco con un saldo mínimo de 7.200 euros. También una matrícula de un curso intensivo de 20 horas semanales de catalán con el comprobante del pago del curso entero. Y, para concluir, en algunos países pueden también pedirte la reserva de alojamiento. Ya sé que tienes una pregunta y yo te doy la respuesta. Y es que sí. Puedes aplicar para este tipo de visado tanto desde tu país de origen como desde España. Y si lo haces desde España, es necesario que cambies su estancia de turista a una de estudios. Lo guay de hacerlo desde Barcelona es que te podemos ayudar nosotros, los de Frida. Y te podemos ayudar dándote consejos, contestando tus respuestas y también llegando a, por ejemplo, apuntarte en la clínica para sacarte el certificado médico. En cuanto al curso, en el mes de julio estamos ofreciendo el descuento del 20% en los cursos anuales de catalán. Pero puedes también aplicar al curso que se divide en nueve meses de estudios y tres meses de vacaciones. Por lo cual, si lo tenéis claro, escríbenos ya.